Hola, ¿fáces? Montréal, Québec. Muy bien. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué es lo que le pasa? Tengo una fiebre alta que no se me va desde hace un tiempo. ¿Y algún otro síntoma? No. Bueno, sí. Está agotado. Bueno, pues tiene fiebre, taquicardia y también un soplo. ¿Eso es grave? Bueno, necesariamente no, pero tenemos que saber la causa. Bueno, ¿usted toma cafeína? Mucha. ¿O alcohol? No, no, no. Una copa de vino o alcohol. Copa de vino con la cena. Eso es todo. Bueno, pues vamos a hacer un análisis de sangre para saber de dónde viene esa infección y también un ecocardiograma. ¿Vale? ¿Eso es para el corazón? Sí, pero bueno, es una prueba. No duele ni nada. ¿Su nombre era Leo? Leo, Leo. Ajá. Muy bien. Pues nada, Leo. Tranquilo. Ahora sí. Bueno, ya hemos avisado al doctor. ¿Vale? Ahora descansas un poquito. A ver si se te va pasando. Aquí. Vamos a ver. Échate. Mira, ya está aquí. Ay, tengo frío. Hola. ¿Qué ha pasado? Ay, tengo frío. Vamos a ver. Me acaban de intervenir para quitarle un quiste del cuello. ¿Estaba bien en la operación? Pues sí, o eso parecía. Pero ha sido cuando el cirujano le ha enseñado parte del quiste que le ha extraído. Se ha mareado y se encontraba muy mal y le han traído aquí a boxes. Pero es que ahora está peor que cuando vino. ¿Cómo se llama? Rocío. 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 Rocío, ¿me escucha? A ver. Hay que monitorizar frecuencia cardíaca y tensión arterial. ¿De acuerdo? Vale. Con el suelo. Muy bien. ¿Cómo ha dicho la prueba? Bueno, la prueba no ha sido concluyente, pero hemos visto que tienes una masa en el corazón. ¿Otra prueba más? Sí, pero bueno, es un ecocardiograma diferente. ¿Diferente? A ver, es que antes te hemos hecho uno transtorácico, es decir, con ultrasonidos a través del tórax. Y ahora te lo vamos a hacer transesofágico. Es decir, lo mismo, pero a través del esófago. Claro, y además tenemos que hacerlo cuanto antes, porque una masa en ese lugar puede ser muy grave. ¿De acuerdo, Leo? Tranquilo. Se lo hacemos rápido, ¿no? Sí. Pues venga, vente conmigo. Tranquilo, Leo. Pues vístete, te pongo los zapatos. ¿Enfermera? ¿Enfermera? No puedo moverla. Ni el brazo ni la pierna izquierda. No puedo moverlo. ¿Está bien? Lo siento. ¿Está amareada? No. ¿Le ha pasado algo durante la noche? No, no. He dormido estupendamente, pero no, 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 no. Me he despertado y no lo siento. No lo puedo mover. Muy bien, tranquila. Vamos a hacerle una exploración neurológica. ¿Cómo se llama? Rocío Gómez. Muy bien. ¿Sabe dónde está? Sí, claro. Estoy en el hospital. Me operaron ayer de un quiste. Muy bien. Siga la luz con la mirada, sin mover la cabeza. Vale. Perfecto. Los reflejos son correctos. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Tiene esto que ver con la operación de ayer? Creo que no tiene nada que ver. Sigamos. Cierre los ojos, por favor. Y dígame si siente eso. ¿No? ¿No nota nada? No, no siento nada. Ya se lo he dicho. Verá, vamos a tener que hacerle unas pruebas de imagen para intentar encontrar el origen de sus síntomas. Tendrá que llegarse ingresada hasta que sepamos qué le pasa. Pero, pero es una cosa corta. ¿Un día? ¿Una semana? No lo sabemos. ¿De acuerdo? Intentaremos que sea lo más rápido posible. Si quiere que llamemos a un familiar para que le haga compañía, me lo dice, por favor. No tengo ningún familiar y no quiero molestar a nadie. Tengo que seguir trabajando. ¿Puedo pedir un portátil en la empresa, por favor? No, Rocío. No, no. De ningún modo. ¿De acuerdo? Usted lo que tiene que hacer es descansar y dejar que nosotros nos ocupemos de todo. Sáqueme de aquí, por favor. Sáqueme. Segura. Venga, fuera. Estamos en ello. ¿De acuerdo? Pero para encontrar el diagnóstico correcto creo que debemos enfocar su problema desde un punto de vista más amplio. Verá, la psicóloga del hospital está fuera en un congreso, pero yo soy neuropsiquiatra. Sí. Y creo que le vendrá muy bien tener una sesión conmigo. Leo, ¿usted vino solo a España? Sí. Sí. He venido aquí porque cocinar es mi gran pasión y he venido solo. Mi familia, de momento, la he tenido que dejar ahí, en el país. Ya, que no te voy a venir. No, no. Sí. La distancia es difícil. Y es difícil traer a mi familia todavía más en esas condiciones que parece que tengo el corazón rebelde. Sí. Está rebelde, está rebelde. ¿Se sabe ya lo que me pasa? Bueno, pues hemos encontrado una masa en la aurícula izquierda del corazón. Y eso es lo que está provocando la endocarditis. ¿Eso qué es? Bueno, pues endocarditis es toda infección que está dentro del corazón. Así que vamos a tener que poner antibióticos de amplio espectro. Así que hasta que no tengamos los resultados de los análisis no sabremos qué bacteria lo está provocando. ¿De acuerdo? Por eso vamos a poner los antibióticos de amplio espectro. Pero podría ser un tumor. Hombre, el tumor no lo podemos descartar, pero es verdad que menos del 0,3% de los cánceres al final se desarrolla en un cáncer de corazón. Y en el 90% de los casos es un tumor benigno, así que no nos vamos a poner en lo peor. ¿El tratamiento es igual? El tratamiento es igual. Antibióticos. De momento, antibióticos. Porque la sintomatología es la misma, no sabemos de qué se trata. Y le voy a pedir solo que conteste a una pregunta. ¿Cómo se siente ahora mismo? Bueno, mal. Me quiero ir a casa, no quiero estar aquí. Muy bien, es un principio. Gracias. Después de la operación sufrió usted un síncope vasovagal. Perdió la conciencia, ¿recuerda? ¿Cree usted que sabe a qué puede deberse eso? Me mareé cuando el cirujano me enseñó el quiste. Me preguntó si quería verlo y me picó la curiosidad. No sabía que iba a ser tan desagradable. Simplemente me mareé, perdí la conciencia. Rocío, ¿se considera usted una persona aprensiva? ¿Le da miedo enfermar? No, no soy aprensiva. Soy una persona bastante sana y bastante ocupada. No tengo tiempo de estar enferma. Muy bien. Me duele mucho la pierna isquiada. Vale, ¿desde hace cuánto? Hagan algo, por favor. ¿Desde hace cuánto, Leo? ¿Ha sido de repente? Es posible que sea un trombo, ¿vale? Le voy a tomar el pulso femoral, ¿de acuerdo? Bueno, Pepa, hay que hacer una arteriografía de urgencia, ¿vale? Del miembro inferior izquierdo. Bueno, tranquilo, ¿vale, Leo? Le vamos a hacer una arteriografía que es una prueba que consiste en inyectar un contraste a través del torrente sanguíneo y nos va a ayudar a ver si hay algún trombo. Tengo ya los resultados de los cultivos y lo que tienes es una infección provocada por la streptococcus oralis. Es una bacteria que se encuentra en la boca y es una de las causantes también de las caries. Pues me parece extraño porque gracias a estos dientes perfectos he conseguido enamorar a mi novia, Brigitte. La verdad es que tiene una sonrisa muy bonita. ¿Cómo es posible que tenga una inflamación en el corazón, una embolia en la pierna y todo por unas bacterias en la boca? Bueno, estas bacterias a veces provocan endocarditis. ¿Y lo de la pierna? Precisamente, la endocarditis a veces provoca coágulos que taponan el torrente sanguíneo. Entonces ahora lo que quiero hacer es un ecocardiograma. ¿Cómo se cura todo esto? Bueno, le explico. Lo primero que quiero hacer es un ecocardiograma para ver si la masa del corazón ha reducido. Y la cura, bueno, en principio la endocarditis se cura con antibióticos específicos para esa bacteria. Pero en su caso, además, tenemos que estirpar esa masa. Por tanto, hay que operar, Leo. ¿Del corazón? Sí. No nos podemos permitir más embolias. ¿Qué han dicho las pruebas? Estamos pendientes de los resultados de la biopsia muscular y espero que nos dé algún dato relevante porque si no, pues... Si no es así, ¿qué? Si no es así, indicaría que el problema no es físico. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que estoy como una regadera? No, 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 Rocío. Lo que significaría es que el origen del problema es psíquico. Ya está. Sí, y ahora me va a venir con todas esas chorradas de el pasado, de la familia, de si tuve o no tuve una infancia feliz. Bueno, no tienen por qué esas chorradas. ¿Qué tal fue su infancia? ¿Fue algo mal? Acabaríamos antes si le digo lo que fue bien. Adelante. Solo soñaba con cumplir 18 años y poderme ir de casa. Terminar mi carrera de Derecho y hacerme consultora. Y perder a mis padres de vista de una vez. ¿Y lo consiguió? Sí, lo conseguí, sí. ¿Estoy perdiendo fuerza en la mano derecha? ¿Sí? Sí, me está pasando lo de la otra mano. A ver, a ver, a ver, apriete. No tengo fuerza, doctor. Rocío, Rocío, tranquilo. Rocío, cálmese. No veo lo que antes. Rocío, escuche, creo saber lo que tiene, ¿de acuerdo? Pero para eso necesito su colaboración. Rocío, escuche. Rocío, creo que en el pasado vivió usted alguna situación que le causó un conflicto emocional. Y ese conflicto aún sigue sin resolver. Y además creo que está relacionado con sus padres. No quiero hablar de eso, por favor. No, Rocío. Sé que, lo siento, sé que es ir muy directo, pero cuanto antes lo verbalice, antes encontraremos una solución. Bueno, tengo una noticia que darle. Uy, 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 uy. Cada vez que me dice usted eso, me asusto, ¿eh? No, lo que pasa es que le quería decir que no ha tenido nunca endocarditis. Cuando extirpamos la masa, la llevamos a analizar y se trataba de un tumor. O sea, que tenía cáncer en el corazón. No, 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 cáncer no. Era un tumor benigno. Lo que pasa es que estuviera infectado, eso era precisamente lo raro, ¿no? Así que su caso es como muy concreto. Tengo un corazón entre miles. Pues sí, tiene un corazón entre miles. Pero bueno, ya hemos extirpado la masa, por tanto, ahora mismo cualquier complicación disipada. Aunque como te ha dicho el doctor Mendieta, tienes que tener cuidado porque esto no es algo que se te vaya a pasar de la noche a la mañana. Pero bueno, lo importante es que hemos dado con la causa, ¿eh? Sí, eso es lo importante, la verdad. Claro que sí, mujer. Oye, y que pase lo que pase, tienes que mirar al futuro con optimismo. Que seguro que te esperan cosas buenas, ya lo verás. Gracias por ver el video.